Jugadoras del conjunto femenino de PZ Futsal realizarán una pasantía en Colombia durante 10 días al cierre del mes de abril. Noticia que cayó bastante bien entre las futbolistas que tendrán el chance de ampliar sus conocimientos. Sí, hay que prepararnos bastante bien, entrenar y todo para dar lo mejor allá. Porque digamos a entrenar con equipos de allá, de Colombia, entonces ahí nos pueden ver los entrenadores. Visorías fueron las que le dieron el chance para que se abriera esta oportunidad para las generaleñas. Se da por un contacto con un delegado de USA Futsal, llega, mira un partido de las muchachas, le parecen unas interesantes. Nace la opción de que vayan a, más que a probar suerte, creo que a culturizar un poco más, educarse un poco más de lo que es el futsal en otro país, de lo que conlleva, la responsabilidad es que conlleva ser un delegado nacional y pues desde acá estamos trabajando con todos los mecanismos y herramientas posibles para que ellas puedan hacerse presentes la última semana de abrir allá, si Dios lo permite. Y por qué no soñar en que podemos comenzar a ver jugadoras costarricenses en otro país. Para el dirigente esto será un impulso para el equipo, pero también para el cantón en general, y con posibilidades valiosas que sirven para el crecimiento. Pues es muy beneficioso, más que para un equipo, para el cantón en general, o sea, el cantón en general y pues nosotros felices de dar oportunidades, felices de abrir puertas y siempre lo ha sido así, la política a nosotros es abriendo puertas y dejando que los muchachos crezcan, se ilusionen, pero se ilusionen con los pies sobre la tierra y pues hombres, tenemos ahí unas pláticas que en los próximos días ya se haría una realidad, pero vamos a esperar unos días más para que todo quede firme. Diez días de compartir conocimientos que serán muy aprovechables según Navarro. Diez días, bueno, sería muy prematuro, ¿no? Porque no sabría yo los criterios técnicos que van a utilizar con ellas y cuál va a ser la metodología de entrenamiento, pero toda esa información esperamos tener en los próximos días. Se espera que en los próximos días también se conozcan posibilidades para jugadores del equipo masculino de PZ Futsal.